... Estamos visitando lo que será dentro de muy pocos meses un espacio de diálogo, de encuentro, de cultura que no puede tener mejores perspectivas. Esta intensificación de la relación bilateral entre España y Corea y el creciente interés de la sociedad coreana por España nos demuestran que este es un momento clave para la inauguración de este nuevo centro de SEU. El centro va a desarrollar también una intensa labor en el ámbito académico en la enseñanza arreglada, reforzando la situación del español en el sistema educativo coreano. Queremos que el idioma sea un verdadero factor de crecimiento económico y de competitividad internacional en áreas como la inteligencia artificial, la traducción, la divulgación de la cultura, la ciencia o el aprendizaje.